Al corte de este domingo 26 de septiembre fueron notificados siete casos nuevos de COVID-19 en Barranca Bermeja en una mujer y seis hombres. Se reportó el fallecimiento de una mujer de 58 años de edad quien lamentablemente no logró vencer el virus y se informó sobre la recuperación de dos personas. 81 son los casos activos de COVID-19 en la ciudad. De ellos, ocho permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 10 hospitalizados, 63 se recuperan en sus casas y 829 las muertes presentadas en la actualidad. Con los nuevos biológicos que llegaron a la ciudad, las autoridades esperan que la comunidad llegue a los puntos de vacunación y se inmunice contra el COVID-19. En el momento hay disponible AstraZeneca para población de 18 a 49 años de edad, Pfizer para menores entre los 12 a 17 años y mujeres en gestación desde la semana 12 y 40 días posparto y Moderna para segunda dosis para quienes tengan 50 años en adelante. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.